Yo soy nacido en las tres fronteras de Madre India y Padre Mensú Mi canto suena los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú Crecí en la chacra, conozco el monte y en las barrancas del Paraná Plante palmito y palo rosa, el guaraní hablo bien de más Yo soy nacido en las tres fronteras, tranquera abierta de la hermandad Por la bajada que lleva al puerto, se va la tarde durmiéndose Los pescadores desde la orilla, van recogiendo ya el espinel La luna hermosa los va alumbrando, revienta el pecho un sapucay Así es mi tierra, así es mi pueblo, con su pasado de enorme esfuerzo Gente que hoy sueña con verla grande, futuro hermoso de gloria y paz De cataratas de Monteverde, ciudad querida, Puerto Iguazú A Luis Rolón le decimos gracias y a la doctora Teodora Joar Todo el cariño de un pueblo entero, porque forjaron esta ciudad A los pioneros por su trabajo, con compromiso vamos a honrar Yo soy nacido en las tres fronteras, soy de este pueblo, de este lugar Mi canto suena a los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú Mi canto suena a los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú